Los partidos políticos que tienen registro para esta elección son siete partidos con registro federal y son PAN, PRI, PRD, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza y dos con registro local que son Partido de Integración Social y Compromiso por Puebla. En esta ocasión han integrado coaliciones PAN, PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla y han formado Puebla Unida. La otra coalición se formó con el PRI y con el Verde Ecologista y se hace llamar 5 de mayo.